Bueno muchachos, continuamos en Greygekeeper donde dejamos el episodio pasado en el que, bueno, estamos aquí, estamos un poco jodidos con el tema del burro, estamos haciendo también la tarta, para hacer la cena, y he descubierto ya, me parece, me parece, no estoy seguro, pero me parece que he descubierto como hacer la pintura blanca. Para eso necesito el polvo este, bueno, necesito, mierda. Sabía que me faltaba algo, sabía que me faltaba algo, bueno, pero si se hace con esto, miren, el polvo blanco es este, y esto aquí también con esto. Entonces, yo acá esto tengo que usarlo. Y ahí me da el oil recién, ¿saben? El aceite. Y recién aquí se hace, bros. Y aquí está, pintura blanca. Los equipantes, que para hacer la pintura negra necesito el grafito. Y agua. Y lógicamente, para hacer el estandarte, de hecho, voy a hacer el estandarte primero. La seda. No, no va a hacer el estandarte. Voy a dejar las dos pinturas ahí. Me voy a ir a la casa. Tengo ya tres tartitas. Voy a ver si dejé acá zanahorias. Necesito dejar zanahorias, gente. Para que vengan más cadáveres. Para moler los huesos. Que el hueso saco el polvo blanco. Vamos a dejar eso ahí. Voy a comer. Y mientras, vamos a ir al campamento de refugiados para obtener la miel y las abejas. Que en teoría deberían caer ahora. Porque es un día. Es un día, ¿no? Si mal no me fallo, esto está en afulo, ¿no? 11 de 11, sí. Debería ser un día entero que se demoren para tener la colmena. O para que se reproduzca otra vez. Para que vuelva a aparecer. Y esto me acuerdo que lo hice como a esta hora. En la noche. A ver. Vamos con la fe. No creo que tardes dos días. Igual la luz está bien hecha, eh. Miren. Las sombras, Dios. Está guapito. Oye, ya. Oye, ¿en serio? Yo a ustedes los saqué a esta hora. De hecho, antes. No puedo, man. No. Bueno, pues nada. Ya vamos a dejar las tortas acá. Y vamos a hacer, mientras tanto, los folles de lenteja. Y acá podré hacer esto, la cena. ¿Cuántas cenas necesitaba? Cinco cenas. Pona. Pues aquí tienes. La primera cena. Vamos. 97%. Let's go. Primera cena lista. 97%. Segunda cena lista. 97%. 97%. Tercera cena lista. Cuarta cena lista. Cuarta cena lista. Y... Quinta cena lista. Ya está. Voy a dejar aquí más cosas. Estas lentejas las voy a devolver. Estaba la voy a dejar. Voy a recoger. Voy a venir aquí. Voy a recoger. Ay no, pero antes me faltó algo. Espérate. Ahí sí. Voy a guardar aquí algunas cosas. La mandíbula también la voy a guardar ahí. Ya. Voy a hablar con los morineros que son mis proveedores por excelencia. No. Dame esto. Lúpulo. Y dame esto también. A ver. Si me das 20. Y luego yo te vendo. Mira rango 2. ¿Me das lúpulo nomás? No, pero si le compro otra vez. 24. Si te vendo. Y te vuelvo a comprar. Te vuelvo a vender. No abre. El prendedor de pregreso. Este orquestro de rango mañana. Ah, amigo. Mañana. Ok. A ver, lo he dicho antes. A ver, lo he dicho antes, bro. Ya. A este que tengo que comprarle. De todo, ¿no? Sí. Vamos a comprarle calabaza. Las de cebolla. Las de lenteja. Y las de trigo. Con esto me alcanza. Y ahora antes de irme. Igual mañana voy a poder fermentar mejor uva. O sea, mejor esa para cerveza, ¿saben? Voy a poder sacar mejor, más dinerillo. Más dinerillo del Buenardo. Nunca he puesto una cerveza ahí. No me interesa. Porque si tengo mi... Vamos a sacar estos lúpulos. Vamos a plantar. El mismo de bronce. No tengo más. No. Pues si no hay más, dejamos las semillas del lúpulo que nos sobran. Ah, ya no tengo más. Ok, ahora vamos a sacar... Las uvas. La industria del vino en este juego es la... Es lo máximo. Igual lo de la joya me gustaría, pero lo de la joya necesito igual minerales diferentes, creo que esos hacen las mazmorras, o no sé. Igual no sé si podré terminarme el juego sin ir a la mazmorra. Son 15 uvas por bol, recordarlo. Son 15 uvas por bol, recordadlo. Estudar. El otro es de una olla de la luminosa de sus o mamas y demás. Eh... Llegó un cuerpo. No puedo ir a verlo todavía. Bajar las semillas del vigo acá. Estas... Tengo que ir a verlo gente Tengo que venir a verlo Espero que esté malo Porque necesito sacarle el polvo blanco Si no está malo no importa Bueno vamos a sacarle la sangre El hueso Una calavera La piel Y la carne Y necesito Espero no se vaya lo que está allá abajo Conociéndote fuego no se va a ir Porque me jodería Pero uno nunca sabe Puede que le dé la tontera Y te deje ahí en banda Necesito plantar las uvas Porque No las he plantado igual Dame un segundo Tengo que Bueno esto Se va Buah me faltó dejar lo otro Cuando juegue el Sardew Valley Voy a hacer todo un proazo Que se viene también Ese juegazo En su última versión Voy a pasar por aquí Voy a empezar por acá entonces Con los dorados O los de plata De hecho las semillas Estas semillas Las voy a Bueno Vamos a ponerlas igual Aunque ya no las estoy comprando Solas se van a ir desapareciendo Listo Semillas de uva ahí Los lúpulos Ok Vamos a Ir a nuestra casa No guardar dulce hogar Vamos a dejar esto aquí Y vamos a continuar con las fábricas Uy me faltaba eso bro De verdad Bueno antes Fabriquemos de estos Antes de ir a dormir Uy me faltaron cuatro Pero bueno Para la otra De estos se habrá Uh Nada más Ok Vamos a dejar todo esto Esto Y esto Tengo para hacer Dos de estos Si Y no No me alcanzan dos de estos Pero si dos de estos Ahí Ahora voy a dormir Y necesito ir Un delfarero Faro Comerciar Me necesito esto Tecnologías Me necesito Este Y el azul Ya Ahí nomás Y este Me lo como Y este También me lo como Así tengo De esto ¿Ven? De hecho Este también Le voy a comprar El azul Que de momento Es el que me falta 106 Perfecto Ya Voy a ir a mi Taberna Perdón Calavera parlante A ver si tengo Dinerito Supongo que sí 66 jarres de cerveza 18.546 Pero como Uy ya no tengo más Se me acabó todo Igual las cosas Que le llevé Al otro Al tema Del mercader Se supone Que está Mi dinero Ahí ¿No? Abajo Es la clave Puedo poner Un zombie Ahí Porque Ir para allá Y todo Si se supone Que aquí ya 3 De plata 10 23 32 Ok A ver Las cajas Me dan 10 ¿Por qué 16? Cajas de oro 0 por 16 Ah no Ah mira Las cajas de producto Me dan más Las cajas de producto Me dan 15 Entonces me conviene Dejar cajas de producto Pobro Me conviene mil veces Dejar cajas de productos Nuevo cuerpo ¿Qué estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo entonces Con Cultivando bro Mejor me hago herrero ¿O no? Es muy tonto lo que estoy diciendo Vale 15 Pero no me había dado cuenta De ese detalle Oye Espérate Dos Tiene dos ¿Qué más le puedo sacar que este maro? Porque le joda a los intestinos ¿O no? A ver Eh mira Los intestinos se los saqué Y quedó perfecto Son los intestinos hermano Voy a enterarlo De hecho voy a enterrar A todos los que A todos estos Los voy a enterrar En un sitio alejado Una Dos Voy a enterarlos aquí De aquí para allá Este está perfecto Está en cero Es los intestinos entonces Por mano Y si a este lo pongo acá Y le saco los intestinos Ah no Es que a este ya le saqué todo Bueno este se va a ir al pozo Justificado entrenamiento Ya Voy a ir como bala ahora gente Vamos a ir como bala Pero literal Lo que es como bala Vamos a dejar aquí Esto 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 Voy a sacar el El huesito Polvo blanco ¿Dónde dejé el aceite? En mi casa ¿Dónde dejé el aceite? Oye Oye Esperate ¿A dónde dejé el aceite bro? Creo el aceite No te espero un segundo más A ver que Espero que sea de noche Y ahora sí Y ahora sí a sacar estos Vamos Deme abejitas por favor Mierda Que te cae en la cabeza Y te hace mierda Ese da miedo Este no lo había visto Ah no Sí lo había visto Vamos Dame una abejita Cero abejitas Da igual Vamos a ir al hogar Al hogar dulce hogar Vamos Podemos rescatar Alguna que otra abejita Era mentira Tengo cinco sitios seguros Para ir a sacar abejas Ninguno me dio Ninguna puta abeja Y casi me muero Esperate La verdad que no hay agua Pues man Aquí me falta agua Water Me falta water Entonces se supone Que con esto Y con esto Hacemos aceite Ya Me voy a llevar aquí No, no me voy a llevar nada Sí, me voy a llevar esto Y la pintura negra Que había por acá Bien Aquí Oye, ¿y la otra pintura blanca? Bueno, da igual Voy a sacar esta Voy a dar mi discurso Aprovechando que estamos aquí Y así optimizamos el tiempo Ahora estoy haciendo la misión del asno Y recordarlo Oye, ¿y al otro? Y al mercader Uf, al mercader ya tengo su Su comida Que no se nos olvide la comida del mercader Gente, ¿eh? Que no se nos olvide la comida del mercader No, no tiene más Ok Ah, son dos Pues na Pues voy a necesitar otro cadáver Y así Pues una Que no se llame ¿Es que vamos a meter Vamos a dormir y a curarnos Y la siguiente noche voy a tener que ir a buscar Abejas, porque ahora ya no Me gusta más el otro pozo, el de los refugiados Está super mega pro Hay casi otra aldea que tienen ya, pero con mejores cosas La señorita de Encantías Aristócrata ¿Cuánto cuesta el aristócrata? ¿Cuánto tengo? Tres, uff Quizás pueda No, me pedía 10 o no Creo que me pedía 10 Documentación de aristócrata Necesito 12 ¿Estás mierda, bro? Pues nada Pues voy a hacer algo mientras Voy a ir a buscar seda Que tengo por aquí Guardada No sé cuánto necesito Vamos a sacar 5 o 6 Oh, no puedo hacer más Esta es la del burrito Una necesitaba Ok El estandarte lo puedo No Vuelvo a la casa Dejo en la seda Tengo un montón de fe Voy a dejarle Voy a dejarle allí el estandarte Perfecto Y las 5 gelatinas Tienen un poder increíble Vamos a crearlas A ver Una Tres, cuatro Mira las ratas Son de ratas Tengo polvo blanco Tengo polvo blanco, sí Necesito un cadáver más Para sacar el polvo blanco Bueno, al menos hay una cosa De la que puedo estar orgulloso ¿Alguien más ha patricionado Una revolución socialista Con ratas Antropomórgicas Hechas con gelatina mágica? Bajar acá la pintura negra Necesito otra de pintura negra ¿No? Eso hacía con agua Perfecto Este es polvo blanco Y el que hacía con aceite Necesito uno más de eso, vieja Ventura negra Ventura blanca Dos, uno Ya está Falta que llegue un cadáver no más Toca irse ahora a la camita A dormir Que no se me olvide Que en la noche Tengo que ir a buscar abejas Que no se me olvide Que en la noche Tengo que ir a buscar abejas Bros En la noche A buscar abejas Y también voy a ir a la taberna A revisar Ah, y también tengo que hablar Con el otro Con el A ver si lo encuentro Con el pastor ¿Quién es el pastor? Pastor No tengo un ojo Una pierna y un brazo Parece un poco violento Preguntar por la misteriosa mujer El pastor está cerca de la ciudad ¿No? Oh, me falta tribu Bueno, voy a ir a la taberna Ah, mira Ya puedo ir al fuerte montañoso Hacia un lado Tres Pero como tres Supongo que está bien No hay aquí cerveza Ni nada Ya, ahora sí Ahora tienen todo Ahora tienen todo El pastor El pastor Si no me equivoco Estaba por acá arriba Ha llegado Ha llegado cuerpo Aquí está el pastor Así que la mujer misteriosa No te vayas de casa Sin un arma guardián En los tiempos que corren Hay que estar alerta El mal acecha por doquier No, Efrauma Dime ¿Qué sabes de una mujer Con una capa negra y dorada? ¿Es una mujer lobo? ¿Un espíritu malvado? ¿Un jinete con una calavera Y amante por cabeza? Podría ser un vampiro Pero no estoy seguro Entonces vamos a matarla Y a disecionarla Para averiguarlo Bueno, andaba por la zona Hace 30 años Pero quién sabe Dónde estará ahora O si estará viva Una capa negra o dorada Dices Recuerdo un fresco Siempre lo admiraba Cuando visitaba La catedral de la ciudad de niño Se titulaba El maestro Y la reina de los vampiros Y esa reina Lleaba una capa Como la que mencionaste Reina de los vampiros Eso suena terrible Reina de los vampiros Pues nada Debería haber un caminito Para abajo La verdad Un caminito Para abajo Lo siento Pero necesito Tu hueso Y una vez que le saco El hueso Todo se va al garete ¿O no? ¿O lo puedo enterar Sin huesos? Veamos Veamos Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Perfecto Easy peasy Toca seguir enterrando a Pip Pip Listo A ver Ya gente Se está haciendo Se está haciendo el día Bueno La hora Bueno, la hora Bajaré esa saita ahí De hecho no Vamos a ir entonces Al campamento De los refugiados Que esta es una misión Que tenemos que estar haciendo Cien por cien Nada de suerte Eh, suerte Bastante suerte Y acá Suerte Vamos Éxito, éxito Vamos Mierda, casi Eso sí Vamos a ir ahora Al otro lugar Que nos queda Tenemos dos más Dos oportunidades más Vamos We can do it Eh, una abeja Vamos Dos abejas en una noche No está mal No está mal No está mal Ok Esto se va al pozo Y la colmena también Esto Se va aquí Necesito diez abejas Cierto Tengo seis Bueno Vamos avanzando De a poco Está ya el este Está el El mercader El mercader Vamos We can do it We can do it Vamos a dar con el mercader Vamos a llevarle la comida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y la cena? ¿Y la cena, bro? ¿Dónde está la cena, hermano? No puede ser Man Man mal la cena eh gracias al cielo me asusté ¿cuántas cajas he vendido ya? hablemos de negocios se han vendido se han hecho las ventas perfecto pero antes vamos a darle esto tengo una cena que querías no fue fácil pero ya está preparada tiene buena pinta eres un auténtico chef mañana se hablará de la cena de esta noche por toda la corte ven a verme la semana que viene y te contaré cómo fue discute la estrategia con el mercader hablemos de negocios ya listo ¡qué maravilla! ahora tenemos una parte decente del mercado es el punto de apoyo perfecto para nuestro plan pero aún tenemos que conseguir el apoyo del consejo real creo que conozco la forma de conseguir el apoyo total del consejo real cuando esté listo cuando esté listo amigo mío te contaré el plan en cuanto al plan entonces ¿hay algo más que se interponga entre tú y el trabajo? creo que hemos hecho todo lo que querías casi el jefe del consejo real no es miembro del club de gourmets pero tiene una debilidad ¿qué debilidad? los encantos de la señora Encatías ya me entiendes ah entiendo ¿qué quieres decir? a veces le da conciertos privados lo siento pero no lo pillo ah entiendo así que la señora Encatías es la única persona que puede convencerlo de que me apoye y tú eres la clase de tipo que podría llegar a llevarse bien con ella un plan simple a la par que elegante consigue el apoyo de la señora Encatías ¿alguna instrucción específica que quieras darme? la verdad es que no siempre he preferido una buena cena antes que la compañía de una mujer jajaja tú avísame cuando la mujer esté de nuestro lado uh las semillas de uva estas de vino uh estas semillas de uva van a estar buenas a comprarle estas tengo que comprárselas estas son las mejores venga para acá señor uh ojito con este man este cuerpo estaba bello parece un dos tres cuatro cinco seis siete y tiene una menos y si le saco los intestinos un dos tres cuatro cinco seis ay no salió mal hermano por nada este está bueno pero si sale mal hay poco que hacer si sale mal ya hay poco que discutir por cierto no por cierto nada voy a dejar las historias acá y que más podemos hacer llevarle la daga a Gary ah pero antes necesito hacer otra cosa quiero ver esto voy a hacer de hierro complejas caja de hierro complejas mejor vender todo esto pobre le vendo una de estas ay no me falta una esta sería la más fácil y la otra me pide trozo de piedra tallado trozo de piedra pulido trozo de piedra pulido trozo de piedra tallado ah me pide fe me pide fe y este un ladrillo de mármol pulido un ladrillo de piedra pulido así que ahora puedo hacer la mármol ¿estos son los de las uvas? si creo que debería dormir y voy a ver lo de las uvas ahora de hecho no voy a dormir voy a a buscar el a comprar también el tema de la cerveza porque el otro tenía ya cerveza mejorada ¿no? iba a tener cerveza mejorada ah y tengo que llevar al cierp también ¿verdad? pero para eso necesito calaveras pero tengo bastantes calaveras igual vamos a ver que se teje a ver con los molineros no voy a comprar más cosechas vendiendo cajas de productos me gusta más porque la puedo trabajar más rápido no tengo que esperar a que se haga ¿saben? bueno el hierro solamente pero tengo bastante podríamos aprovechar eso y aparte tengo un zombie trabajando podría meter a otro zombie trabajando ahí arriba sería bonito de hecho debía sacar ya el hierro que tiene el zombie estas pues viste semilla de lúpulo pero solamente tiene seis bueno vamos a sacar estas estas dos que me alcanza para algo el lúpulo lógicamente no se lo voy a comprar y este vende no no quiero comprarle nada a este a la noche voy a ir a buscar más abejas que no se nos olvide ah verdad que necesito el trigo wow pero el trigo tengo bastante estas son las de lúpulo no me queda mierda oh shit oh shit oh shit voy a sacar acá todo esto esto es la paja ¿ven? esto es la única paja que hay dame 140 bueno 138 que no se haga de noche que no se haga de noche de hecho las voy a dejar acá ay man no quería hacer eso bueno da igual acá voy a plantar las mejores ¿no? estas y acá las de plata no de uva no el lúpulo de plata y bueno aquí se vendrán las normales solo tenía 6 y 6 así que de uva no quiero de lúpulo esta se va para adentro esta también que sobraron de las otras esta es mi mayor producción de dinero así que necesito hacer esto no puedo no hacer esto igual el asno debería darme dinero bastante ah por cierto me faltó eso me faltó lo del asno se me olvidó estamos aquí Y plantamos, plantamos. Yo no sabía que se podía plantar esta mierda antes, ¿sabes? Mira. Aquí va a estar la máxima calidad. Y ya está. ¿Cuál me falta? Ahí no, pero... ¿Me falta uno de uva de la otra? ¿No? No, creo que no hay más. Ya, no hay más. Vamos a dejar aquí todo esto y me llevo todo esto. ¿A dónde me lo llevo? Lógicamente... Uf, se me fue a ir a buscar las... Las abejas, pero bueno, da igual. Eso sí, lo que falta acá va a ser la cerveza. El trigo. El trigo, el trigo, el trigo. Tengo semillas de trigo, ¿no? Sí, bastantes. Vamos a dejar el fertilizante este. Eh, no sé, ¿dónde lo hice? Ahí sí. ¿Dónde está? Trigo. Lo bueno es que esto solo se hace una vez. Listo. Vamos a dejar aquí esto. Esos todavía se están preparando. El trigo me lo llevo para abajo. Uh, todavía no tengo esto, pero ya se vienen las mejores cervezas, ¿eh? Ya se vienen las mejores cervezas. Ay, necesito agua. ¿Saben qué? Voy a venir acá al campamento de refugiados. Hasta que no pueda más. Hasta que no pueda tener más agua. Ya está. Ahí. Ahí. ¿Debo construir algo con este? ¿De una tienda más? ¿Un banco de trabajo? Uh. Podría construir la tienda y el banco de trabajo, pero luego. Tienda, banco de trabajo. 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 Vamos a hacer estos. Que ya poco a poco me estoy quedando con menos de estas uvas y estoy haciendo más de las otras. Oh, shit, bro. No hay tiempo para dormir. dejo esto, dejo esto, dejo esto y aquí esos dos que se creen y aquí estos dos que se creen y ahora, ah, es lo que iba a hacer, pobre, se me fue se supone que ya tengo, le había sacado el hueso al cadáver cuando lo fui a quemar vamos a rescatarlo el huesecito, con esto ya terminamos el episodio de hoy porque habremos hecho bastantes cositas, vamos a sacarlo en polvo perfecto, y aquí el polvo con esto ahora, ¿cuántos tengo de cada? necesito dos de cada bueno tengo los dos de cada voy a dejar el polvo blanco aquí el aceite también y sale, eh, mira, un pocuito de fe que no viene más y una historia que me han regalado ya dejamos esto al burro también y listo ahora vamos a hacer que llegue y nada misión del burro completada, vamos a dormir un... de hecho no voy a dormir de hecho sí voy a tener que dormir de hecho no, no voy a dormir, voy a ir donde las abejas ahora gente, voy a... a esperar un poco voy a ir donde las abejas a ver que nos... que nos separa y... nada un abrazo, los quiero un montón y... bye bye